Hola mi gente, bienvenidos nuevamente a mi canal de youtube y a mi página de facebook Brianda Cocinando a mi estilo Ahora voy a preparar un rico burrito de carne asada con frijoles y arroz Como les había mencionado ayer que si me sobraba carne de las quesadillas iba a preparar un burrito Y miren que delicia, pues acompáñenme a mirar como es que vamos a preparar los frijoles y el arroz Aquí tengo la carne que me sobró de las quesadillas de ayer Aquí ya me estoy adelantando un poquito, yo tengo ya el arroz aquí en una cazuela con aceite y cebolla Vamos a dejarlo a juego medio para que se fría despacito Mientras vamos a agregar al vaso de la licuadora Aquí ya le agregué dos y tomates Dos dientes de ajo, un pedazo de cebolla Y también le voy a estar agregando un poquito de comino También ya le agregué dos tazas de agua de este tamaño De este tamaño es la taza que yo tengo de arroz en la cazuela También voy a estar agregando poquita sal Le voy a agregar poquita porque yo le voy a estar agregando una cucharada de consume de pollo Y también media cucharada de consume de tomate Aquí está la de pollo La media de tomate Entonces vamos a taparla Para llevar a molerla Ya una vez que se terminó de moler pues vamos a checar el arroz A ver cómo va Así va ya Yo voy a dejar que se dore un poco más porque a mí me gusta que esté bien doradito Mientras vamos a checar los frijoles que ya tengo cociendo Y miren, todavía les hace falta poquitito Estos frijoles también los puede acompañar con la sopa de arroz Chile en vinagre, un pedazo de queso y una tortilla calientita Yo ahorita no voy a estar guisando mucho Voy a guisar poquitos porque para los burritos no guiso los frijoles caldudos ni tampoco muy espesos Pero eso ya es al gusto Entonces lo que vamos a hacer es que los vamos a volver a tapar Vamos a checar el arroz Y miren, ya está doradito, ya voy a agregarle lo que molimos Ya que agregamos lo que molimos vamos a revolver poquito Y yo le voy a estar subiendo A fuego alto a la estufa hasta que hiervan Ya una vez que hiervan le voy a bajar y los voy a tapar Los voy a probar de sal Para ver si está bueno de sabor Ya está así bien de sabor Y como ya están hirviendo Entonces lo que voy a hacer es que lo voy a bajar a la estufa Y los voy a tapar Y los voy a dejar que se Cocine el arroz Ya después de haber pasado un ratito pues así ya va el arroz Miren, pero les hace falta poquito todavía Entonces lo voy a volver a tapar Mientras vamos A ver si ya están listos los frijoles Para guisarlos Ya están blanditos Entonces voy a poner una cazuela en la estufa con aceite Ya el aceite es al gusto Voy a esperar a que se caliente Para poderle agregar cebolla Ya una vez que se calentó voy a agregarle la cebolla Y voy a esperar a que se fría Ya que se frío voy a estar agregando ahora sí los frijoles Yo lo que hago es que Cuando después de que le eche los frijoles Dejo que hierva por un rato Hasta que se consuma toda la grasa y todo el caldillo Para poderlos machucar Con esos Voy a guisar por ahorita Voy a dejar que se hierva Mientras vamos a checar el arroz Y ya sí Quedó ya mi arroz cocido Vamos a esperar hasta que estén los frijoles Para poderlos machucar Ya una vez que pasó un ratito Pues ya se consumió un poco la grasa Ahora sí vamos a machucarlos Ya que terminamos de machucar Entonces ahora sí Entonces ahora sí ya vamos a agregar caldo Y pues más o menos vamos a ir viendo Que no nos quede tan caldudo Y ni tampoco tan espeso Que no nos quede tan caldudo No nos quede tan caldudo Pues así yo con ese caldillo Pues así yo con ese caldillo Ya que le eché Y así están perfecto para los burritos Entonces ya nada más voy a esperar que hiervan Ya una vez que hirvieron mis frijoles Pues entonces ahora sí vamos A prepararlo Esta es la tortilla que yo uso para los burritos Es tortilla de guerrero Entonces ahora sí vamos a la estufa Para prenderle el comal Aquí ya tengo mi comal calentando Voy a esperar que se caliente Ya se calentó el comal Ya agregué mi tortilla Voy a esperar a que se cueza por ese lado Que se caliente Perdón Para poderla voltear Ya una vez que se calentó por ese lado Ahora lo voy a voltear Porque la tortilla para el burrito No tiene que estar tiesa Para que se pueda enrollar Ya una vez que está Pues la vamos a sacar Yo la voy a estar agregando a un plato Le voy a agregar primero el arroz Ahora los frijoles Ahora la carne Todo es al gusto Si a usted le gusta con mucho arroz Con mucho frijoles Con mucha carne Pues le puede agregar más ¿Verdad? A mí no me gusta con mucha carne Ni con mucho arroz Ni con mucho frijoles Ahora voy a estar agregando una salsita También usted puede agregarle queso O repollo Lo que guste A mí me gusta así nada más Ahora vamos a doblarlo Yo lo doblo de esta manera Tenemos que enrollarlo Y apretarlo bien Para que no se salga la comida Y pues así queda mi burrito A mi estilo Espero les haya gustado La receta Muchas gracias nuevamente Por todo el apoyo que me dan Dios los bendiga Entonces vamos a cortarlo Y miren Pues nos vemos al próximo video Primeramente Dios Dios los bendiga ¡Gracias!